mal inicio en la era tuca ferretti en los amistosos por venir y es que el rg stadion tuca y sus muchachos nada pudieron hacer contra una escuadra charrúa con mucho más bagaje y con mucho más presencia y un luis suárez que se sintió cómodo en la cancha les anotó de gol de tiro libre un penal a lo panenca y por si fuera poco puso una asistencia de ramona para que de esa manera los charrúas vencieran fácilmente a la selección mexicana por cuatro goles a uno con goles de josemaría jiménez y gastón pereiro la escuadra charrúa tomó fácilmente el control de las acciones en pelota parada en tiro de esquina jiménez adelantó después raúl jiménez de la selección mexicana anota de penal pero rápidamente luis suárez en un tiro libre donde la barrera deja descubierto el lado del poste del portero simple y sencillamente nada puede hacer después un penal en el margen del área en donde luis suárez fácilmente cobra a lo panenca engañando completamente a guillermo ochoa y después la selección mexicana el segundo tiempo tuvo aproximaciones el choque por ahí un remate desviado de muslera por ahí un remate de chilena e incluso raúl jiménez falló un penal sin embargo no fue suficiente para descontar ahora deben de pensar en la también reconstruida selección estadounidense que se llevó un 2 a 0 el día de hoy en casa ante un brasil de élite con información de agencias el economista televisión